Hola, acá estamos en un nuevo video y bueno, tocó ir a la tienda y compré unas cuantas cositas y bueno, le voy a dejar por acá arriba la lista de reproducciones de todas las veces que he ido de compra por si la quieren ir a ver y bueno, las cosas que compré, acá como pueden ver una piedra difusora, creo que se le dice así que este es para el estanque de los whoopies después también por acá tenemos a un calentador de 100 watts que la única pista que les voy a dar es betas, ya después verán para qué lo voy a usar y después por acá tenemos esto, que no sé cómo se le dice en su país pero vendrían a ser como unas conexiones cosa de que si tenés por ejemplo una bomba sola de oxigenamiento la conectas por acá y de acá podés sacar hasta dos conexiones más o menos creo que me expliqué pero es para eso que sirve, bastante útil primera vez que me compro de estos, de hecho hace bastante tiempo que tengo ganas de comprar de estos así como una bomba sola de oxigenamiento puedo tener varias cosas conectadas y después por acá, a ver si enfoca, tenemos plantas que compré cabomba, compré unas 5 más o menos porque estas tengo pensado ponerlas donde tengo los whoopies, los reproductores así cuando críen los salivines estén en refugio y bueno, ahora toca acomodar todo bueno, las conexiones estas no las voy a usar de momento así que las voy a guardar bueno, voy a abrir la piedra difusora esta que es bastante fácil se abre por acá y bueno, a ver si no se me complica mucho espero que no bueno, al final sí costó lo suyo pero bueno, por acá está y bueno, va a ir conectado a esta manguera porque yo antes, en este estanque tenía este filtro esponja lo que pasa que el nivel del agua está muy bajo y no puedo usar el filtro esponja entonces solo dejé la manguera lo que pasa que flotaba entonces lo que hice el otro día fue engancharla por abajo de la macerita entonces aproveché hoy que fui a la tienda y compré una piedra difusora para ponerla ahí en la manguera así que vamos con eso bueno, así es como quedó me gusta bastante y bueno, justo por ahí andan todos los upis dando vueltas y bueno, ahora seguimos bueno, el calentador este no lo voy a usar de momento así que también lo voy a guardar y bueno, ahora toca las plantas que lo que voy a hacer es dejarlas momentáneamente en este acuario porque tengo pensado ponerlas en macetitas como esta que ven acá y ponerlas en cada uno de los recipientes pero como hoy ya es bastante tarde probablemente lo hagan mañana que de hecho mañana es sábado tengo bastante tiempo o si no el domingo y ya pondré las macetitas igual lo voy a grabar y lo van a ver pero bueno bueno, por acá están las 5 plantas y las voy a poner en macetas porque donde las compré estaban plantadas en un sustrato pero la verdad que no sé si son necesarias plantarlas o las puedo dejar flotando como la cola de zorro por las dudas yo las voy a dejar en macetitas ahí bastante bien y bueno, de momento ya les digo las voy a poner en ese acuario bueno, por ahí quedaron de hecho de acá se ven mejor y bueno, ya les digo ahora toca ponerla en macetitas que yo lo voy a hacer mañana pero ustedes lo van a ver ahora así que vamos con eso bueno, acá tengo las 5 macetitas y por acá están las 5 plantas igual a estas 2 las voy a pegar una anjuada porque ven que están bastante sucios a diferencia de estas 3 y les voy a poner este sustrato de acá así que vamos con eso bueno, ya tengo todo pronto para armar las macetitas y bueno, lo que voy a hacer es que les voy a mostrar como armo la primera y ya después hago un timelapse del resto así que vamos con eso bueno, agarro una de acá le agarro un poco de acá cosa de que cubra ahí apenitas a ver si enfoca ahí un poquito menos de la mitad después agarro la planta la pongo medio que con la base aunque está medio complicado hacerlo por ahí y ya después lo termino de llenar que de hecho voy a agarrar otra maceta por ejemplo de estas para ayudarme a terminar de llenarla ahí un poquitín la giro para que quede en el medio y más o menos ahí quedó le voy a poner un poquitín más prefiero que sobre a que falte bueno, ahí se cayó un poco pero bueno cosas que pasan y le voy a poner acá y bueno, ahí bien al borde y bueno ahí ya quedó pronto la primera como pueden ver y bueno ahora seguimos con el resto un poquitín más y Música Bueno, así es como quedaron ya prontas Y si, de este no les mostré cuando lo armé Porque esta la armé para mis redes sociales Que de hecho si puedo les voy a dejar el enlace en la descripción A el video de como armé esta Que es prácticamente lo mismo que con las otras Pero lo subí para mis redes sociales por si lo quieren ir a ver Y bueno, lo que tengo pensado hacer con cada planta Es que esta se viene para el comunitario de los guppies Y a estas cuatro las voy a poner en diferentes recipientes Donde tengo a mis reproductores de los guppies Así que vamos con eso Bueno, acá están las líneas a las cuales le voy a poner las plantas Y bueno, esa es mi línea rojo claro Por acá tengo los multicolor Los half blue Y acá los platinum reptile Así que voy a separar cada plantita Para cada bidón Y bueno, después por acá También tengo reproductores Acá están los de cuerpo verde Con aletas rojas Que tienen muchas plantas Entonces no le voy a poner Y por ahí también tengo los galaxy Que también tienen bastantes plantas Después el resto son crías Que veo bastante innecesario ponerle muchas plantas Y bueno, después están los tuxedo Que están chiquitos para reproducirlos Así que también no tienen muchas plantas Y bueno, después los mosaicos Que esas tienen plantas Pero esas son de plástico Me gustaría en algún futuro ponerle más plantas Pero bueno, de momento se va a quedar así Además ahí mucho no le da la luz Entonces capaz que se secan las plantas Así que tendré que ver Y después por ahí también tengo los rojos Que en ese también tendría que ponerle un poco de plantas Que de hecho acá tengo Porque esto fue todo sobras Por así decir Que saqué de cada uno de estos Pero bueno Así que vamos con eso Bueno, así es como quedaron los bidones Cada uno con su plantita Y bueno, aproveché y los estuve revisando Y resulta que acá es donde tengo los rojos claros Solo me quedaban dos machos Y acá es donde tengo los multicolores Solo me quedaban tres hembras Entonces lo que hice Que del bidón donde tengo mis HDM Puse dos hembras para los rojos claros Y en el bidón donde tengo las crías de los multicolores Vi un macho ya de un buen tamaño y un buen color Y lo puse acá Después por acá que tengo los Hal Blue Que de hecho no son Hal Blue Pero es a lo que intento llegar con esta línea Que de hecho les voy a poner una imagen acá De cuál es la paneja Que lamentablemente se me murió la hembra Lo bueno que antes de que se me muriera Me crió unos cuantos alevines Que los tengo en esa botella de ahí Que están bastante chiquitos Falta que crezca Pero yo creo que con esas crías Voy a poder seguir la línea Y bueno Como este macho lo tenía solo El otro día Viendo el bidón donde tengo las HDM Vi una hembra Que es descarte de los Platinum Reptile Pero tiene prácticamente toda la cola azul Entonces la puse acá Para ver que surge Porque el color del macho Es un azul bastante oscuro Y el color de la hembra Es como un azul bastante platinado Entonces puede ser Que en las crías Capaz que salgan algunas Con un color parecido al Blue Moscú Habrá que verlo Porque la hembra tiene genética De Platinum Reptile Entonces tiene rojo Y de hecho el macho también tiene rojo Entonces habrá que ver Pero bueno Y bueno Por acá tengo el último Que es el de los Platinum Reptile Y bueno En este no hice nada Porque acá ya había un par de manchos Y un par de hembras Y bueno Ahora sí Toca volverlos a poner en el estanque Así que Vamos con eso Pero antes voy a aprovechar Y les voy a mostrar un poco más de cerca los peces Por acá andan los Platinum Reptile Por ahí anda un machito Bueno por ahí anda el otro Y por ahí andan dos hembras Lástima que con la forma del plástico Se deforman bastante Pero bueno Después ahí la plantita Como pueden ver Después por acá el de los Half Blue Que por acá anda la hembra Que me gustaría mostrarle El color bien platinado que tiene Pero Está difícil Porque también depende de la luz Después por acá anda el machito Ahí como pueden ver Que tiene bastante rojo en el cuerpo Como pueden ver Y cada vez que de acá se ve un poco mejor Cada vez que ahí Y bueno Seguimos por acá Que acá están los Multicolor Que ahí andan dos hembritas Y mucho no se ve Lamentablemente Pero bueno Y por acá seguimos Que acá donde tengo los rojos claros Que por ahí anda un macho Por ahí anda una hembra Y por ahí andan La otra hembra Y el otro macho Y bueno La plantita también así como está Esta también que no se las mostré Y esta también así Y bueno También acá hay estos caracoles Que no sé qué variedad son Porque no son planorvis No sé Pero bueno Así que Ahora sí Toca Ponerlos Acá Bueno Ahí quedaron los bidones Y bueno Ahora les voy a decir Cuáles son los que tienen Las macetitas Con las plantas Y bueno Por acá tengo Los Platinum Reptile Por acá los Multicolor Por acá los rojo claro Y por acá los High Blue Y de hecho hice un cambio Porque antes Acá tenía los dragones Y acá las crías Y los Multicolor Los tenía Acá los Multicolor Y acá las crías Y bueno Hice ese pequeño cambio Ya que Acá van a recibir más luz Porque esa es otra Por ejemplo Este y este No van a recibir tanta luz Como este y este Entonces tendré que ir viendo Cómo se dan las plantas Y la otra planta Quedó ahí afuera Así que esa está Para que Si los Guppies de acá afuera Se les da por reproducirse Que las crías tengan refugio Con esa plantita Aunque también tienen Más plantas por acá Así que tendré que ir viendo Bueno Antes de terminar el video Era para mostrarles esto Y si Conseguí una jeringa Que hace tiempo Que tenía ganas De tener una Y por fin La conseguí Y otra cosa Que esto Lo estoy grabando Unos cuantos días Después de lo que Vieron recién Y bueno Ahora sí Espero que les haya gustado El video Denle like Compartan Comenten Suscríbanse Siganme en mis redes sociales Y nos vemos en la próxima Chau Chau Siganme en mis redes sociales Gracias.